Provecho visitó Central de Virgilio Martínez y Pía León después de ser reconocido como el segundo mejor restaurante del mundo y el mejor de Latinoamérica por los 50 Best. Recorrimos junto a Virgilio los 14 pasos de la experiencia Mundo Mater, las alturas, suelos y paisajes submarinos del Perú, así como sabores tan familiares como nuevos. Estamos en Central y vamos a hacer el menú Mundo Mater. El menú empieza en el mar. Tenemos almejas, navajas, cangrejo, ven la tienda de calamar, el cuerpo de calamar y son preparaciones que en un paso, digamos en un momento que le llamamos, le ponemos tres elaboraciones. El cangrejo por ejemplo está batido con la parte de la carne, con el jugo de los huesos y también el jugo de la cabeza, del coral. Las navajas las pasamos por espirulina y más algas y después el calamar. Pueden ver los brazos, el cuerpo y la tinta, muy drogante. El segundo paso viajas al río con un tartar de camarón crudo y el zapallo loche relleno de camarón y piel de zapallo. El tercero nos traslada directo a la selva peruana con las texturas de la papa voladora y el disfrute visual de los matices del yogur de Yacón y su jugo. Y el cuarto es una muestra de la diversidad de maíces del valle sagrado, pigmentos y texturas. Pero también hacemos algo interesante que es mostrar el producto para que la gente tenga un referente. Mira, el Yacón lo pongo acá para que tú puedas ver de dónde viene el jugo. Y así tú puedas conocer el Yacón. Acá lo que hemos hecho es un Yacón, lo hemos cortado, hemos extraído el jugo y tenemos el sirope, digamos el dulce. De este Yacón hemos sacado estos matices de yogur. Pero también para que no te quedes perdido en realmente qué es esto. Puedo contártelo también visualmente. Es que puedas ver la papa voladora. Digamos que fresca, ¿no? Está como ves de esta, recién estamos digamos a un 20% del menú, ¿no? Para que veas el menú. Puedes hacer largo y puede ser de tres horas a cuatro horas en el restaurante. El viaje por costas, sierra y selva seguirá con paiche y crocante de mishkina, caldo de navaja cogmero, conchas frías y pulpo caliente, muña, cuchuro, panza de cerdo, crema de oyuco, así como nuestro tubérculo emblema, la papa. Estamos muy relacionado al restaurante que tenemos en Cusco, Mil, y trabajamos las papas, las cocinamos en arcilla, en Chaco. Vamos a hacer una papa caliente. Si se dan cuenta, la arcilla todavía está acá. Y esto es para que lo puedas probar con la mano. En este paso, también servimos carne, carne curada, res, la misma papa batida en puré. Pava morada, seca. Una emulsión de hierbas, más que todo muña, y cuchuro. Y esto porque está muy relacionado, obviamente, a las sierras, ¿no? Los postres vienen con la dulce y peruana chirimoya remojada en cabulla, con un granizado de sus hojas y gelatina de colle. Y un cierre redondo con el sabio cacao y la degustación de todas sus posibilidades. Esta es solo una de las experiencias preparadas por Central. Un lujoso viaje por los ecosistemas peruanos, técnicas, colores y, por supuesto, sabores que debemos probar al menos una vez en la vida. ¡Gracias por ver el video!